¡Suscríbete al canal! Y bueno, como voy a guardar esto, que me había asustado antes, en el otro gameplay, y me salió corriendo de ahí, pues bueno, lo único que hay ahí son unas flechas, y ya está, o sea que no voy a desperdiciar el tiempo yendo a esa zona, le voy a hacer dejar el lanzagranada, por algún lado, vamos a coger al Lugers, que se puede coger luego, pero bueno. Vamos a coger el maletín, que no me había acordado, porque tenemos la ganfuga ya, vamos a darle a comprobar, vamos por aquí, si le damos que sí, y tenemos otras 10 de pólvora, perfecto. Esto lo vamos a ahorrar, ahora más adelante, porque nos va a hacer falta, combinamos, volvemos a combinar, y así se queda. Voy a coger la otra, que me hace ilusión. Vale, estamos 20. Así. Vale. Así se agarra un poco de espacio, y ya está. La vuelvo a dejar. A ver, aquí. Lado de submarino que hemos cogido. Vale. Con lo que tenemos nos basta. Ahora con las Lugers, vamos a ir a la mansión, de nuevo otra vez, y colocamos las Lugers en la piedra. La piedra es la puerta que hay ahí. O sea que nos vamos ahí, así que hasta ahora. Bueno, antes de ir a colocar las Lugers, vamos a hacer una cosa. Esto ya no está sonando, así que podemos abrir esto de nuevo. Vamos a abrirlo de nuevo para subir a la parte de arriba, donde estaba el cuadro. No voy a necesitar esta tarjeta. Vale. Pues nada, subimos sin problema. Ahí, rapidito. Y aquí falta el pomo de la puerta, como vimos la última vez. Bueno, así que bueno, volvemos aquí. Lo del cuadro era 1126, el número que yo me acuerdo. Así que he activado el dígito 1126, ruedas abiertas. Me da miedo entrar, ¿no? Por lo que vaya a pasar. Pero bueno, nos queda más remedio. Tenemos que coger el cuadro de ahí, para colocarlo en la otra zona. Que habíamos visto. Está todo hecho mierda. El tío que estaba ahí tirado ya no está. Voy a coger esto. Antes de que se me olvide, porque no puedo pasar demasiado tarde. Qué más cositas. No hay más cositas. Ah, aquí está. Ya está muerto. Normal. Lo que no me explico es cómo no está criando malva. Aquí no se puede, así que voy a coger esto. Ahí está un bicho. Cogemos el cuadro. Y ahora sale el bichito. Y bueno, tenemos que irnos echando hostias de aquí, porque las personas se van a cerrar. Se van a meter por el conducto de ventilación. Si lo tocamos, nos toca el bicho ese, nos produce electricidad, claro. O sea que hay que irnos de aquí como sea. Hay que irnos de aquí como sea. El tiempo pasa demasiado rápido. Hay que bajar. Ya está. Con eso es suficiente. ¿Qué? Uy. Está así. Vale. Vale, ya tenemos el cuadro. Pues ya está. Salimos de aquí. Sigue la lombriz dando vueltas a su puto rollo. Es ascensor todavía no funciona. Así que eso será para más tarde. Los obreros se han ido de aquí. Vale. Me va a salir un bracito, me parece a mí. Así que vamos al ataque. Paso de ellos. Directamente. Mira, me lo estaba imaginando. Me lo estaba yo imaginando. Vamos. Me lo estaba imaginando yo. Los perritos me los voy a cargar. Coño. Se están poniendo furioso. No la tardanada me vendría muy bien para pegarle. Pero bueno. Lo ahorramos. Tú. Perro. Qué perro eres, coño. Muere, coño. Vale. Vale, una vez que he hecho eso. Vamos y nos quitamos de complicaciones. Ya no nos pueden tomar los perros. No deberían. No deberían aparecer. Vale. Esto se ha puesto de zombies hasta el culo. Y aquí hay otro. Escondidito. Este sí. Me lo voy a cargar. Vale, ya. Vale, desperdicio un tiro. Ya estaba muerto. Ay. Las balas abundan. En poca cantidad. Ahora. Vale. Colocamos las Lugers sin ningún problema. Ahí debajo estaba la tarjeta esa. Pero que no necesitábamos para nada. Es una pena. Son de oro. Pero bueno. Hay que ponerla. Se ha abierto. Ahora. Una vez que podamos abrir la puerta. Podíamos coger la pistola. Que es lo que digo yo. Pero bueno. Como la tía flipó. Ya. Cuando lo hace. Esto me ha pegado. Esto me ha pegado. Vale. Aquí había que hacer. Aquí se le puede prender fuego a eso. ¿No? Me parece. Yo hacía algo. Vale. Aquí hay una cosa. Estimulando. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. 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 Vale. Sí. Aquí ya no llega. Encendré el ordenador. La velula está quitando las alas. Dios. Qué animal. Qué animal. Para mí que son familiares de Oxford. De Oxford. De Oxford. Que diga. Para mí que son ellos. Para mí que son ellos. Vale. Eso se ha abierto ahí. Vale. Hay que introducir. Una contraseña. 19.71. Me parece que era. Que yo me acuerdo. Creo que era eso. 19.71. ¿No? A ver. A ver si es el correcto. Ah. Pues sí. Es el correcto. Es de la... Una anotación. Vale. Se ha abierto. Coño. Coño. Dios. Siempre me pone que los nervios. Te cago. La madre que te parió. Te cago. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Que te dé. Que te dé lo tuyo. Me estoy poniendo nervioso. Te mato con la música. Me lo tengo que cargar. ¿Cómo me puede? De tal de ahí. Me lo tengo que cargar. Me lo tengo que cargar. Maldita sea. Maldita sea. Me pone de los nervios. Los, 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 los. La mierda. Yo anda. Y te pisoteen por ahí. La planta no la había visto. Bueno. Ah. Una planta azul. Vale. Perfecto. Vale. Aquí nada más. Caja de música antigua. Se ve por ahí. Pues nada. Antiguamos. Si es que me pegan muchos sustos. Eso. Y digo. Cuando aparezcan los hunters. Madre mía. Eso sí que me ponen de los nervios. Pero de los nervios es poco. De los nervios es poco. De piernas. Vale. Vamos a ir a una mansión. Mansión. Para mí que es la mansión de Drácula. Tío. Por cómo se pinta. Bueno. Ya está. Es loco. Ya está el loco ahí. Vale. El corazón se pone a tope. Aquí hay otro bracito. Aquí hay otro bracito. La tía no para de subir la escalera. Vale. Míralo. Míralo. ¡Hostia! ¡Hostia! Me cago en su puta madre. Míralo. Mío. Hay dos. Hay dos. Me cago en la leche. Me cago en su puta madre. Me cago en la leche. Me cago en su puta madre. Míralo. Míralo. Me cago en... Me cago en todo. O sea, como me han dejado los desgraciados. Se van a enterar cuando vuelva con unas plantas. Voy a poner unas plantas. Porque si no... No, no. Me voy a poner lanzagranada y todo. Porque si no es que... Que para eso lo tengo. Voy a poner lanzagranada. Porque si no es que no hago nada. Vale. Ahora vamos a hacer una cosa. A ver. Con la planta azul. Vale. Vamos a coger esta. Y esta. Vale. Ahí están dos. Esta me la voy a poner ya. Por lo que veo. Esta la voy a combinar. Por si no envenenan a nuestro... A nuestro personaje Clay. Nos pone ahí envenenamiento. Y poco a poco nos va bajando la vida y tal. Hasta que... Hasta que... Estamos en peligro. Y apenas podamos andar ahí. Muramos con... Con un solo... En vez de... Algo un bicho. O sea. Nos echamos esto y ya está. Con la planta azul. Solo que la planta azul no se puede usar sola. Y tengo que usar con la planta verde. Siempre te acabo una planta verde por medio. Y la planta azul no se puede combinar con la roja directamente. Tiene que ser primero verde, azul y después la roja. Pero bueno. Así ha quedado. Me voy a dejar ahí. Me voy a dejar ahí. Esto lo voy a dejar. Ahora ya tenemos 12. El cuadro... El cuadro... Bueno, el cuadro me lo dejo. El cuadro me lo voy a dejar. No, por aquí no. Se va a enterar, tío. Me lo voy a escondir. Me lo voy a escondir, pero entero, coma. Vamos a ir rápidamente. Vaya. Vamos a ir rápidamente. Vaya. Se va a cagar. Se va a cagar. Tomar por culo. Tomar por culo. Me cago en su... Madre. ¿Cómo lo ha dado tiempo? Sí. No me cago. No me cago. Y ahora te voy a dar con la pistola. Porque creo que te quedara poco de vida. Sí, te voy a dar con la pistola. No, no con la flecha ni de coña. Ya está. Un tiro. Me he ahorrado un disparo de lanzagranada. Bueno. Uf. Dios. Qué asco. Vale. Vamos a la mansión. Otra mansión nueva. Ven aquí. El corazón le va a fin a la tía. Madre mía. La música ya me va gustando algo más. Vamos a entrar por aquí. A ver qué hay. Vale. Otro bracito. Lo voy a cargar a distancia. A ver si puedo. Coño. Susto. Está acercando más. ¿Hay más? No. Vale. Como apunta automáticamente. Ay. Madre mía. La cosa que. Ha muerto. Vale. Hay algo de valor aquí. Sí. Una pinta. Yo no quiero esto. Qué desorden. Qué desorden. Qué desorden. Qué desorden. Aquí hay mucha leña. Vale. He entrado para nada. Para coger la mierda esta. Voy a coger esta mierda. No entro aquí. Es que no hay nada más. No hay nada útil. No hay nada de utilidad. Qué desorden. Hasta luego. Si tuvieramos el mechero. Podríamos espantar a los murciélagos estos de aquí. Pero bueno. Como no lo tenemos. Hay una persona colgada ahí arriba. Vale. Aquí no hay nada. Vale. Y para dispararle a esto. Es súper complicado. Así que me voy a pasar. Ellos. Esa puta está hecha pedazos. No se puede pasar. Cago en la leche. Fuera. Fuera. Vale. Hay un spray. Que no voy a coger. Hay unas balas. Que sí voy a coger. Sí me dejan. Dios que susto la tía. Esa. Ala. Menos mal. Menos mal. Está hablando. Está hablando de mí. Está hablando con Alexia. Está hablando con Alexia. Estoy consciente de eso Alexia. Voy a recuperar la familia que me hizo. Y a ti. El maestro de la familia gloriosa. La gloria de Asher. No te preocupes hermano. Los voy a recuperar. Los voy a recuperar. ¿Quién está ahí? ¿Quién está en la puerta? Uy que la ha visto. Ha visto a alguien por ahí. La familia. Qué rara la familia es. Está loca pero día. Tontos locos. ¿Qué es Alexia? Nada. Creo que debería haber estado imaginando cosas. Déjame ir hermano. ¿Es su hermano? Vale. Bueno. Pues continuamos por aquí. Cogemos esta planta. Vamos a entrar en esta parte. Vamos a entrar en esta parte de aquí. Uy que miedo. Que miedo. Vamos rápido. Vale. Y no hay nadie. No hay nadie aquí por ahora. Vamos a darle a la caja esta. Caja de música toca una bella melodía. Hay algo escrito en el reverso de la tapa. Vuelven la reina roja y el rey azul. El camino se abre. Parar la caja de música. Sí. Hay ahí para poner una hormiga roja. Que por ahora no podemos coger. Vamos a coger esa llave de plata. Y poco más hay por aquí. Ole. No se puede subir por ahí todavía. Por ahí no podemos entrar. Así que... Nada. Fuera de aquí. Vamos a dar la vuelta. Y en la otra habitación creo que hay un cargador. Me parece. Creo que hay un cargador. Y hace mucho tiempo que no juego a este juego. Hace mucho ya. Pero bueno. Hay cosas que todavía me acuerdo. Como es lógico. Aquí no hay nada, ¿no? Esta parte. Vale. Entramos por aquí. Vale. Esta otra caja de música está cerrada. Le han quitado el fragmento azul. Ah, no. Pues entonces lo del cargador era ese que he cogido. Claro. Me había confundido por eso. ¿Se puede ir por aquí? No se puede. Nada más. Vale. Nada más. A salir de aquí. Vale. Nos vamos a ir ahora directamente al palacio. A la segunda planta. Para ir a un mini casino. Entre comillas. Para usar la llave de plata. Y allí nos vemos. Hasta luego. Vale. Ya estamos aquí. Voy a sortar el lanzagranadas. No. Me falta más adelante. Vale. Me falta aquí mismo. Voy a poner la planta esa ahora. Bueno. Te he coger aquí. Nada más. Nada más. Vale. Me he puesto la planta y siguen cuidado. Atención. No me ha servido de nada. Muy bien. Play. Así te comerás tú las plantas. Hija mía. Una planta desperdiciada. ¿Qué coño? Bueno. Vale. Creo que es esta la que hay que abrir. La llave de plata. Vale. Si va abierto. Pues a entrar. Que aquí hay cositas que vamos a coger. Cositas que no van a venir muy bien. Vamos a empezar por este cargador. Y ahora. A por esto. Que también me gusta bastante. A ver. Aquí hay algo. Aquí hay una traga perra. Vale. Dos plantas. Perfecto. Perfectísimo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Todo lo que sean plantas. Esas son de María. Mucho mejor. Vale. Hay aquí algo más. ¿No? Vale. Aquí hay como una especie de piano que hay que ponerle un rollo. Para poder tocarlo. Y que... Creo que en la máquina esta hay algo ahí abajo. Que tenemos que coger. Vale. Esta es la parte de afuera. Ya está. Nada más que hacer aquí. Me voy a poner esta planta. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Si no. Vamos a guardarla de pólvora ahora. No la voy a tener ahí cogiendo espacio. No la voy a tener ahí cogiendo espacio para nada. Así que... Lo voy a dejar... Ahí. Y seguimos con lo que tenemos. Y poco más. Vale. A ver qué voy a hacer. Vamos a ir para usar otra vez la llave de plata. Pero ahora en la... En la parte baja de... De aquí. Bueno. El que está ahí no me molesta. Para nada. Así que paso de tu culo. Y ahora aquí hay dos bracitos. Me parece. Dos bracitos. Madre mía. O sea, se deshecha. Que si dos bracitos... Para enfrentarme a ellos... Vamos con esto... Yo creo que sí. Hay otra placa de águila para coger. Así que apenas entra a disparar. Vale. Vale. Sí, sí. Que van a seguir así. Así que me pongo en esta parte y a disparar. Muy bien. Muy bien, chiquilla. Tu puntería mejora por el momento. Tu puntería mejora por el momento. Vale, vámonos de aquí. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puñetera madre. Coño. Me habrá puesto... Bonica. Lo que digo yo. Bonica. Ah, la llamo a las dos plantas. Chiquillo. Chiquillo. Para coger esto. Todo por no coger lanzagranada. Mira que soy agarrado, ¿eh? O no. Pero es que lo vamos a necesitar más adelante. Para otro ficho más potente. Por me dejó un... No lo voy a leer. No me apetece. Ala, nada más. Nada más que hacer aquí. Vale. Vale, ahora hay que... Hacer un poco de ruta. Coño, qué susto me ha pegado. Coño, qué susto me ha pegado. He quedado ahí pillado. Otra vez. Vamos así. Madre mía, es que esto no termina, ¿eh? Ahí para abrir esa puerta hay que poner la llave de oro. La llave de oro. Vale, hay que ir a otra zona. Hay que salir de aquí. ¿Dónde voy yo? Ahora. Voy a meterme ahí. Voy a meterme ahí. Sí, sí, sí. La va a coger otra vez. Chiquillo. Vale, hay que salir de aquí a la parte... Es que no me acuerdo cómo se llama. Donde conocimos a Steve. Oh, y hay dos bracitos ahí abajo. Madre mía. Ahí también me esperan. También me esperan dos bracitos. De los cojones. Muy bien. Me ponen drone nervio. Me ponen drone nervio. Bueno, prefiero a esos que los haunter. La verdad. Prefiero a esos que los haunter. Vale. Aquí está detrás. Paso de ellos. Muy bien. Así es como se esquiva. Me lo voy a cargar. Me lo voy a cargar. Me lo voy a cargar. Voy a ahorrar un poco de balas. A ver. Coño, las flechas. Como pegan, ¿no? Son buenas. Vale. Lo del águila hay que colocarlo en otra zona. Vamos a salir. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Para no perder demasiado tiempo por estos sitios. Vamos con esto. Ahora aparece la rayada del principio. Que es esta. Esta pedazo de rayada. Que aparece ahí. No sé ni cómo. A ver. Aparece la sombra ahí sola. Y bueno. Hay más zombies para esquivar. Pero bueno. Demasiado fácil. Como veis. Y a los perros los dejé vivos aquí. Me parece. Sí. Lo dejé totalmente vivos. Están los está durmiendo. Estoy aquí. Vale. Hay que incrustarla en esta parte. Y aquí. Prometo a mí que me voy a cargar esto. Porque no me fío ni un pelo. No me fío ni un pelo. Voy a ahorrar balas. Ahí. Ahí. Atraviesa el corazón. Chiquillo. Vale. Aquí. Aquí la voy a poner. No os asustéis ahora. Por lo que va a parecer. Voy a ir hacia atrás. Aparece en eso. Me lo voy a cargar. Coño. Quiere más. Quiere más. Vale. Continuamos. Hostia. Vale. Voy a reventar esto. Enseguida. Y me vuelvo a poner esto. Vale. No hay más por ahí. Hay otra planta. Vamos a coger esto. Vale. Continuamos por aquí. Creo que aquí podemos. Nuestra arma. Podemos reformarla. Sí. Se puede reformar nuestra arma. Pero ahora aparece. Aparece. Hay aquí una cosa que no. Que no. Que no me gusta. No. 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 Yo no uso spray. Yo en este juego no uso spray. Coño. Solo quiero recargarla. Que ahora aparece. Eh. Aparece. Nos aparece un zombie. Que es este. Que se va a levantar luego. Que es el que más corre de todo. Pero el que más corre. Es con diferencia. Es por eso. Ah. La tonista. Aquí hay una especie de ojo. Le falta algo. Claro. El otro ojo. No hay que ser muy listo. No hay que ser muy listo. Los a cadáveres. Es muy. O a la mano. Es el que se levanta. Yo creo que es. Entonces. Si no el otro. Vale. Vale. Vamos a coger aquí un maletín. Vamos a cargarnos. A estos de aquí. Voy a cargar con esto. Que tenemos suficientes flechas. Para cargarnos a una docena de zombie. O más. A planta roja. Esto es lo que me gusta. Esto es lo que me gusta a mí. Vale. Este está quemado. Vamos a coger el maletín. Aquí está la pieza para reformar nuestra arma. La vamos a hacer ya. Aquí está. Ahora combinar con nuestra arma. Y ya está. Perfecto. Y ahora puedo detener 20 balas. Esto lo voy a combinar. Perfecto. Vale. ¿A qué apuntas? Vamos a coger esto. ¿Cuál es? Coño. ¿Quién está vivo? ¿Qué cojones? Vale. Oh, vale. Ahora el zombie. Tiene que haberme puesto la pistola. Ahora no lo podemos cargar más fácil. Al tener eso. Dispara mucho más rápido ahora la pistola. Me la voy a poner enseguida. Me la pongo enseguida. Ah. Se lo está comiendo. Se lo está comiendo. Pero va a ser bien. ¿Qué tiene hambre? Chiquillo. Si tiene hambre. Comete a ese. Hostia. Ha revivido. Cojones. ¿Cómo corre? Recargar el arma. Que me quedo sin munición. Cojones. Que he tenido que gastar un puñado. Madre mía. Tú no te muevas. Vamos a coger lo que ha soltado el zombie. Este. El enfermero. Un ojo. Perfecto. ¿Hay algo más por aquí? No. No se puede pasar. Bueno. Vamos a colocar el ojo. En esta parte. Y aquí. Se abre la trampilla. Y podamos bajar sin ningún problema. No me acuerdo que había aquí. Vale. De estos mierdecillas. Si tuviera el mechero. Pero bueno. Como no lo tengo. Voy a poner la plantita. Bien. Perfecto. Sí. No me molestan tanto. Vale. Vale. Más. 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 Coño. Que dispara este. Que está antes de aquí. Me cago en. Dos culo. Una inyección. Detal. Esto. Esto. Bala. Balas. Balas. Esto es lo que quiero yo. Balas. Balas. Ah. Vale. Perfecto. Más. Más flechas. Muy bien. Muy bien. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Para esto no se le puede dar. Dios. Los experimentos. Así en plan south. Como trampa o algo. Dios. Corre todos los de la muerte. Esto. Aquí si no lo hacéis bien. Podéis morir enseguida. Y no guardando la partida. ¿Sabes? Y no he guardado la partida. Vale. Cogemos la. La oxidada. Espero que nos salga bien. Esto hay que girarlo. Porque como llegue eso. Hasta arriba del todo. Hemos muerto. Y hemos muerto más serio. Vale. Que sea la vuelta. Para clavar la espada. Vale. Pues la clavamos. Pero vamos a tener mucho cuidado ahora. Al clavarla. Para que se abra la puerta. Yo me voy de aquí. ¿Hay algo? Ah, vale. Ah, el rollo. Es el rollo. Para el piano. Coño, coño. ¿Cómo corre? Fuera. Me jodió. Puta madre. Levántate y hinto los huevos. Para que no puedas follar. Si ni polla. Ya la mierda. Vámonos de aquí. Y vamos a colocar el rollo. En el piano del segundo piso del palacio. Vamos a ir hacia allí rápidamente. Hago un corte. Y ahora nos vemos. Bueno, no. No voy a hacer un corte todavía. Porque voy a hacer otra cosa. Que quiero que veáis. Quiero hacer otra cosa. Que quiero que veáis. Eh, 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 eh. Tranquilidad. Vamos. Subimos. Por aquí. Es que hay otra cosa que quería hacer. Vale. Vámonos. Me parece el anzombie ahora, ¿no? Vale. Sí. Prefiero la pistola que está muy cerca. Y no quiero perder más. No quiero que me muerdan más. Perfecto. Vale. Coño, ¿cómo corre? Ahí. Alternando, alternando. Dios. Junto. Bueno. Si te acercas, podré darle un tiro a eso. Y si está bien, me lo voy a cargar. Porque después aparece ahí con la vida entera. Otra vez. Paso. Vale. Ahí está. ¿Qué había aquí? En esta parte. Vale. Perfecto. Bueno, voy a coger la bala de pistola. No la había visto. No se había visto. Esto. Vamos a abrir esto. Bueno. Voy a quitar la caja del medio. Para poder pasar. Si no. Si no, apoya. Vale. La abrimos por detrás. Esta. Y ahora parecemos en una zona muy conocida de antes. ¿Qué es esto? Y aquí quiero coger otra cosa que nos va a hacer demasiada falta. Es muy importante que lo cojáis. Sí, habla, habla. Habla, habla. A ver... Creo que lo tengo que coger por el otro lado. Creo que lo tengo que coger por el otro lado. Era el extintor. A ver. Vamos a ver si estaba aquí. Vale. Voy a dejar esto. Esto aquí. Esto aquí. No. ¿Qué haces? ¿Eh? Vale. Están estos aquí para dar por culo. Fuera. Vale. ¡Que cago en la...! ¡Madre, que los parió! A ver si está aquí. No. Sí. Esto. Coño. El extintor. Pero quiero dar la vuelta. Dios, pero es que para dar la vuelta es un coñazo. Bueno, lo cogeré por el otro lado. Eso es lo que voy a hacer. Cogerlo por el otro lado. Y a este a ver cómo me lo puedo quitar. De en medio. Vale. Vamos a coger esto de nuevo. Aquí había algo. O estaba el spray. Nada. Nada más. ¿Eh? Y esto. Esto sí. Esto es lo que quería yo coger también de aquí. Y tres bouts. Son de humo. Pero vienen tres solamente. Vienen tres solo. Ya está. Una vez eso nos vamos a ir. Vamos a ir de aquí. Vamos a coger una... Si hay alguna planta. ¿Habrá alguna planta por aquí? Vamos. Voy a soltar esto. Uf. Tengo que guardar las plantas, tío. Voy a dejar... Voy a dejar esto aquí. Voy a coger esta planta. Me la voy a tomar. Voy a tomar. Ahí tengo el rollo. Vamos a ir al segundo piso a meter el rollo. Y ahora volvemos. Así que hasta ahora... Una cosilla. Lo que habíamos dicho el extintor antes del segundo piso. He dado la vuelta. He dado la vuelta aquí. Bueno, que había que salir por esta zona. Voy a coger el extintor y me voy. Sí, sí. Lo que tú quieras. Pero yo quiero mi extintor. Vale. Es que lo había hecho al revés, tío. Lo había hecho al revés. Bueno. Vamos a ir al segundo piso. Y hasta ahora... Vale. Ya estamos por aquí. Solamente hace falta entrar. Y ya está. Ya. Bueno, nada más que no lo grababa arriba. Si no, no me salto esto. ¿Quién es usted? Es Wesker. Es Wesker. Sí, en efecto. No hay mucho que explicar. Esta parte mola mucho. Ha, 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 ha. Todo lo mejor para mí. Ahora que el gato ha traído esta hermosa sorpresa. Es tu siempre tan cariño, hermano. Definitivamente aparezca. Tengo que agradecerte por ser tan buen hielo. Tengo que agradecerte por ser tan cariño. No sé lo que pasó entre los dos, pero tienes todos los malos. Mi hermano no es el tipo de persona que piensas que es. Tiene mucha fuerza. Me despido a Chris. ¿Qué vas a hacer con él? Mi hermano no es un simple humano. Se ha convertido en una especie de... O sea, ha inyectado el T-Virus. Pero eso no ha hecho que se convierta en zombie. Eso ha tolerado su sistema nervioso, por lo que parece ser. Y le ha dado mucha más fuerza. Y corre demasiado, corre muchísimo más. Y pega una hostia que, madre mía. Que ni en el present can. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Estás ahí. Estoy llegando. ¡Vámonos! Pero antes, toma la pantalita, descárate. Qué bueno que no sangre, ¿no? La tía. Por muchas veces le den. Maltrátala. Y hola, ¿ahí? Voy a dejar que vivas un poco más. Hasta luego. Un salto de Hulk. Adiós. Bueno, lo bueno es que tenemos la vida entera. Que no nos ha bajado nada, ¿no? Me parece a mí. ¿Sí? Nada, ya está. Nosotros a lo nuestro. Nosotros mejor que a lo nuestro. Vamos a colocar el rollo aquí. Y después de eso vamos a guardar la partida porque se está haciendo un poco largo. Vamos a colocar el rollo, que toque el piano y etc. Ah, ahí está la hormiga azul. Vale. Esa es la que necesitamos. Y después la roja. Que no me acuerdo dónde se cogía la roja, pero... Pero bueno. ¿Se puede hacer algo con esto? Espérate. A ver. Comprobar. Nada. Vale. Nos vamos de aquí y vamos a guardar la partida. Pero ya. Enseguida. He hecho el gameplay. Este lo he hecho seguidamente del otro. Y bueno. Tiempo gansa ahí ya. Así que vamos a guardar la partida. A ver. Vamos a dejar el extintor vacío. Que más tarde se rellenará. No os preocupéis. Para otra cosa. Que nos va a hacer mucha falta. Vamos a dejar la hormiga aquí también. El cuadro lo llevamos con nosotros, por supuesto. Las cintas. Tenemos esto. Matralleta para más tarde. Si vemos que tenemos pocas palas y tal. Y bueno. Pues lo podéis coger. Yo todavía no lo he cogido. Vale. Vamos a guardar la partida aquí. Después de cuarenta y pico minutos. Ya que me he pasado un poco. Así que bueno. Espero que hayáis disfrutado con este gameplay. Así que hasta otra amigos. Hasta el siguiente gameplay. Adiós.